¿Qué estará haciendo? ¿Con cuántas voces oís su voz? Compartirá emoción y toda su expresión. Hace un momento que se despidió de mí y ya mi mente se transporta y quiere llegar hasta ella y decirle Te amo tanto que no sabría vivir un segundo más si no estás conmigo. Tú eres mi libertad y a ti me quiero atar. Te amo tanto que no sabría sentir el aroma de todas las flores que hay en el gran jardín de la felicidad. Por eso quiero que comprendas cuánto te amo. Te amo tanto que no sabría vivir un segundo más si no estás conmigo. Tú eres mi libertad y a ti me quiero atar. Te amo tanto que no sabría sentir el aroma de todas las flores que hay en el gran jardín de la felicidad. Por fin ha llegado y se sorprende de que yo con todo el corazón le he escrito una canción. Te amo tanto que no sabría sentir el aroma de todas las flores que hay en el gran jardín de la felicidad. Te amo tanto que no sabría sentir el aroma de todas las flores que hay en el gran jardín de la felicidad. Te amo tanto que no sabría sentir el aroma de todas las flores que hay en el gran jardín de la felicidad. Te amo tanto que no sabría sentir el aroma de todas las flores que hay en el gran jardín de la felicidad. Te amo tanto que no sabría sentir el aroma de todas las flores que hay en el gran jardín de la felicidad. Te amo tanto que no sabría sentir el aroma de todas las flores que hay en el gran jardín de la felicidad. Gracias.